Los talleres presenciales se han diseñado con el fin de que los alumnos practiquen en el laboratorio y en el aula de informática lo que ya han aprendido en las aulas. Las jornadas, además de ayudarles a ponerse cara unos a otros, les ayudan a complementar la formación. Hoy en el taller de tecnología culinaria hemos realizado cinco prácticas y hemos cocido varios trozos de brócoli en diferentes condiciones y a diferentes tiempos. Por otro lado, hemos realizado una cocción en medio graso. Luego hemos realizado una práctica de formación de espumas. Para ello hemos utilizado yema de huevo principalmente. Y por último hemos llegado a la parte del taller más chula que ha sido la gastronomía molecular. En ella hemos creado un pseudo huevo en el que hemos utilizado mango para realizar la yema y yogur con azúcar avainillado para la clara. Y para terminar la apuesta hemos realizado un espagueti de frutas con kiwi y con fresas. El taller que vamos a trabajar hoy en nutrición y deporte plantea básicamente lo que es la planificación nutricional. Mi idea es un poco ir más allá de lo que aparecen apuntes, demostrando cómo deberíamos de planificar la dieta en función del tipo de actividad que realiza nuestro deportista. Finalmente lo que plantearemos es un caso práctico de un deportista que va a realizar una maratón de montaña en los próximos días. Y le tenemos que plantear lo que es la dieta del día anterior y la planificación durante la carrera. Lo que hacemos aquí en el taller es un poco centrarnos en la parte práctica, utilizando primero una base de conceptos que ya hemos adquirido con la parte teórica y luego añadir un caso práctico y aplicarlo a la clínica. En el caso de la nutrición renal es importante tener en cuenta pequeñas características que hacen totalmente distinta. Una dieta para un diabético solo o para un diabético nefrópata, es decir, una persona que tenga una insuficiencia renal en grado avanzado. La parte que me toca a mí exponer es la parte de obesidad, que es la última parte, y en ella vamos a tratar un poquito las dietas hipocalóricas de diferentes estilos y diferentes tipos. La parte de la sección de mi taller trata sobre diabetes y vamos a abordar distintos casos prácticos, casos clínicos, para poner en práctica los conocimientos de dietética que el alumno ha adquirido en la asignatura. Se trata de asentar conocimientos sobre todo y enfrentarse a casos reales. Unas prácticas muy chulas porque esto ha sido Masterchef en directo, hemos hecho escenificaciones, hemos hecho cosas muy curiosas. Además de poder compartir este momento con compañeros que habitualmente los conocemos de forma virtual y poder estar con ellos y con los profesores.